¿Tienes más fuertes de paz? Me admiro yo. Sí, no, ya no. Buenos días a todos los presentes. Hoy estamos en la comunidad de Bajón y estamos presentando una linda ave que se llama... Pacharaca. Pacharaca. Y el dueño le da de comer muy normalmente, no tiene miedo. Es una ave muy contenta, nunca había conocido una ave así. Y ella es muy contenta, muy alegre. Y es muy gritona también. Baja, come. Toma. Es malo que mire. El dinero se traga un enterín. Es cojita. ¿Así? Sí. Sí, es cojita, anda solo de al lado. La pacharaca es un ave que se encuentra en Ecuador y en otras regiones de América del Sur. Su nombre común varía dependiendo de la región, pero en Ecuador es conocida como pacharaca. Generalmente tiene un plumaje de color marrón con tonos grises en la cabeza y cuello. Las plumas de las alas y la cola pueden tener tonos rojizos. Se encuentra en áreas de bosque seco y matorrales, principalmente en la región de la costa y las estribaciones andinas de Ecuador. Es una ave omnívora, alimentándose de frutas, semillas, insectos y pequeños invertebrados. La pacharaca es conocida por su comportamiento ruidoso, especialmente durante el amanecer y el anochecer. Su llamado es un sonido fuerte y repetitivo que puede ser escuchado a gran distancia. Estas aves son sociables y suelen moverse en pequeños grupos. En Ecuador, la pacharaca tiene cierta importancia cultural y local. En algunas regiones, su nombre es utilizado de manera coloquial para referirse a una persona desordenada o ruidosa, en alusión al comportamiento del ave.